Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Ramón Torres. No deje de ver Estrellas en Arizona este fin de semana porque le dimos la patadita de la buena suerte a Julia Aro. Yo toco ranchera, toco banda. De todo un poco, pero me gusta mucho lo norteño, los corridos. Eso me prende. Eso y más este fin de semana en Estrellas en Arizona. No se lo pierda. Presentado en parte por Diablos Sport Bar and Grill, Chatman, Yuskard del Speedway, Guataburro y Chatman de la Palo Verde. Gracias por ver el video.